Joanny Sánchez responde en quietud del equipo de Dígalo Aquí. Analizamos los números, revisamos las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Proyecto de conexión en la 836 estará listo para el 2016. Mujer destacada, conversamos con Miurka del Valle, presidente de la International Kids Fund. Dígalo Aquí. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos todos a Dígalo Aquí. Yaxu, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Ya finalizando la semana, pero semana cargada de información, de información local, de información general y que le transmitiremos durante esta hora de programa y por supuesto que esperamos la participación de ustedes a través del hilo telefónico. Y este primer segmento, mis queridos amigos, se los vamos a dedicar a un evento importantísimo que hubo en la ciudad de Miami esta semana en defensa de los derechos de las mujeres. Yaxu López, que me acompaña, entrevistó nada más y nada menos que a la bloguera cubana, Joanny Sánchez. Unas breves palabras de esta líder político y periodista de la isla de Cuba. Un modo diferente de ver la lucha en contra de la dictadura de los castros. Un modo diferente de ver la defensa de la mujer. Vamos a verlo. Buenas tardes, yo a Níaxu López del venezolano TV. Tomaba dos puntos de los que señalaba. Decía, siempre tengo la particularidad de buscar la solución o la vuelta a las cosas. Le hago esta pregunta porque decías que Panamá era una meta, no el camino final. Muchos podrían decir antes del mes de diciembre que Panamá iba a estar enfocado en el tema solamente Cuba-Estados Unidos. Y ahora vemos otro elemento, Venezuela. Vemos como Venezuela, de alguna manera, el régimen cada día ha subido una postura mucho más fuerte de la que tenían hace unos 15 años atrás. Hay un dicho ahorita que dice, mientras Cuba está saliendo, Venezuela está entrando. ¿Cuál es tu punto de vista ahorita de la situación venezolana, sobre todo por lo que ha vivido usted en la isla por más de 50 años? Sí, evidentemente, esto que está ocurriendo previo a la cumbre en Panamá con Venezuela, yo creo que es muy interesante porque significa que a veces no se pueden hacer pronósticos políticos o pronósticos de cómo va a resultar determinado evento con demasiada anterioridad porque las eventualidades y las sorpresas ocurren como es este caso. Cuando todos pensábamos que en ese escenario de la cumbre de Panamá los dos grandes protagonistas iban a ser el gobierno cubano del gobierno de Estados Unidos, pues se pule los nuevos personajes en la escena que va ganando un protagonismo. Y es evidentemente Nicolás Maduro y el gobierno venezolano, con un discurso muy beligerante, muy agresivo, que contrasta un poco con las negociaciones que ya van por su tercera ronda, que están ocurriendo entre la Casa Blanca y la Plaza de la Revolución. Y de alguna manera, pues ese conflicto entre Venezuela y Estados Unidos está boicoteando o minando el piso, aunque todas las partes no nieguen, al acertamiento cubo a Estados Unidos. Lamento mucho lo que está pasando en Venezuela. Creo que siempre que puedo lo transmito a los venezolanos a través de Twitter, a través de mi blog, porque es una sociedad no solamente donde cada vez los derechos se van recortando, las libertades se van limitando, sino que es una sociedad donde la polarización, la confrontación, el odio al otro se va creciendo. Y eso es muy problemático. Es una bomba de tiempo en muchos sentidos. Y de verdad lo lamento mucho porque Nicolás Maduro ha puesto por encima de los intereses de la nación, de gobernar para todos, intereses de tipo partidista, intereses de tipo material y económico también, de poder e intereses personales. Entonces, lamentablemente no creo que vaya a terminar bien. La cumbre todavía puede dar muchas sorpresas. De aquí a allá todo el bloque del Alba, del llamado Alba, puede tomar posiciones de grupo que incluso pueden llegar a cancelar su asistencia. No creo que debamos sorprendernos con nada. En el caso de los venezolanos, pues mi apoyo y repetirles una frase de un texto que escribí hace unos días, de que yo pensé que no te iba a decirlo, pero Venezuela está peor que Cuba. Peor en el sentido de que ustedes empiezan un largo camino de oscuridad y nosotros esperemos que la luz esté más cerca. Bueno, interesante la respuesta de Giovanni, sobre todo en función de esta cumbre en Panamá, en la cumbre de las Américas, en donde quizás el centro de atención será Venezuela versus Estados Unidos y no Cuba versus Estados Unidos, como en algún momento se perfilaba hace algunos meses atrás. Ella hablaba de que en la política no todo está escrito y lamentablemente cerraba con un punto en donde decía que Venezuela estaba peor que Cuba, en el sentido que quizás ya Cuba estaba empezando a ver la luz, mientras que Venezuela estaba empezando a entrar al túnel. Yo estoy de acuerdo en dos cosas con Giovanni. Una, ciertamente, en Cuba detienen a los opositores, los meten presos unos tres días y a los tres días los sueltan. En Venezuela le pegan un tiro en la cabeza a los niños de 14 años. Y también quizás con Giovanni Sánchez, Giovanni representa una nueva generación de opositores, ya no pertenecen a aquel exilio histórico que ve la situación desde un ángulo, ella lo ve junto con otra gente desde un ángulo distinto, pudiera yo decir, para no calificarlo distinto, y eso es también distinto el modo de dar la lucha por la libertad en Cuba. Ella hablaba que el 16 de diciembre, donde se dio este intercambio de conversaciones ya formal entre Estados Unidos y Cuba, ya es una fecha de no retorno, que no hay un día atrás, sino que hay que empezar a buscar las diferentes soluciones y las diferentes pro cosas positivas que puedan generarse para la isla. Y allí coincide ella, el grupo Arco, la gente de Upaku, allí coincide la mayoría del nuevo exilio, perdón, de la nueva oposición cubana, incluso la gente, los cristianos también están en la misma onda, ellos ven como una esperanza, como una posibilidad el restablecimiento. El exilio quizás más viejo, el que sufrió más, las expropiaciones y los fusilamientos no creen en esto. ¿Cómo quedará la cosa? Pues habrá que esperar un poco más. Y hablando justamente de esta situación, Venezuela-Estados Unidos, Estados Unidos dice que el diálogo con Venezuela no va a resolver los problemas dentro de este país, dentro de Venezuela, que el diálogo tiene que darse es interno, que el diálogo se tiene que dar entre las partes en conflicto, las partes que están encontradas. Eso lo conversábamos ayer un poco. Estados Unidos no quiere dejarse acorralar por un diálogo. Ellos cambiaron la actitud hacia Venezuela hace unos 4 o 5 años. Estados Unidos ya no tiene deseo de tener un embajador a la fuerza. Estados Unidos quiere que la cosa interna cambie. No quiere restablecer, digamos, unas relaciones en normalidad con Venezuela, como si fuese un Estado democrático a otro Estado democrático. Pero es que ellos señalaban algo muy claro, es que el tema de Venezuela no puede resolverse con un diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. Tiene que ser dentro de Venezuela y eso es una realidad. El diálogo tiene que ser entre los venezolanos y en la búsqueda de acuerdos, de tolerancias y de consensos. Pero la revolución socialista hasta este momento está bastante negada a los consensos. También aclaro que no ha habido ningún tipo de contacto con los Estados Unidos en virtud de este nuevo facilitador que salió a través de Ecuador, en donde hablaba de algún tipo de mediación entre Estados Unidos y Venezuela. Ellos señalaban que hasta el momento no había dado ningún tipo de contacto para este tema. En mi opinión, el facilitador debería ser el nuevo secretario general de la OEA. Tiene todo, está comenzando en el cargo. Tiene, digamos, el beneficio de la duda de que lo vaya a hacer bien. Pero el señor Patiño, el canciller ecuatoriano, es un hombre de la política revolucionaria, del socialismo del siglo XXI, por lo tanto, no es un ente mediador en una discusión entre dos países. Y hablando acá de los Estados Unidos, hay un informe que revela una visión crítica de Estados Unidos sobre Google. Pues aparentemente un informe de lo que es la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos señalan que Google incurría en prácticas anticompetitivas así que abusa un poco de esa posición monopólica que tiene en el mercado. Esto lo señalaba el viernes el Wall Street Journal. Es difícil el tema. Recuerda que hubo ya una demanda gigantesca en contra de Microsoft por el monopolio con los programas de manejo de programas de computación. Pero cuando hay solo una empresa que es tremendamente exitosa con un programa no es que ella es monopólica, es que el monopolio lo hace el propio mercado que compra solo sus productos. Igual la gente pudiera ir más a Google porque los otros buscadores no tienen la versatilidad de Google. Entonces, ¿pudiera ser monopólico? Bueno, pero el mercado ha decidido que sea ese su buscador favorito. Y antes de ir a pausa es importante señalar esta noticia, Juan Carlos, este posible retiro por parte de Estados Unidos en cuanto al apoyo diplomático a Israel. Hay quienes hablaban de que esto no iba a pasar y que esto era una situación meramente presidencial y aquí están las consecuencias. Porque fue el error de Netanyahu en campaña electoral. ¿Qué prometió Netanyahu a los grupos conservadores israelíes en campaña electoral? Que mientras él gobierne el país no va a haber Estado palestino. Estados Unidos quiere Estado palestino, la ONU quiere Estado palestino, o sea, todos los países de la ONU... Pero pareciera que Netanyahu está un poco preocupado porque está retirando el que haya dicho que no se podía dar en un Estado palestino de entrada. Está perdiendo a su mejor aliado en el mundo por esa actitud extremadamente radical. Tiempo de pausa. Al regreso entraremos en tema de lleno, informaciones importantes que son generadas acá dentro de Miami. 836-826, el dolor de cabeza de la gente de esta ciudad. Será parte de los temas que hablaremos, sin embargo, vemos que tendremos al regreso. Y al regreso en Dígalo Aquí. Analizamos los números, revisamos las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.